Bienvenidos al tercero y último video de la serie Aprenda a tocar ritmos de batería sin batería y leyendo. Este video es el que tiene más material, el que necesita más estudio, pero a su vez es el más interesante y más satisfactorio. Comencemos recordando la imagen donde presentamos las monedas de 50 centavos, y nuestra cuenta fue 1N, 2N, 3N, 4N, ya que se necesitaban dos monedas de 50 centavos por cada peso, o tiempo, y 8 en total. Para este video vamos a imaginar que existen las monedas de 25 centavos, ya que vamos a dividir en dos las monedas de 50 centavos. Al tener monedas de 25 centavos, necesitamos 4 monedas por cada peso, así que incorporaremos dos sílabas más a nuestro léxico, para que nuestra cuenta quede 1N, 2N, 3N, 4N. Existen muchos tipos de combinaciones si hablamos de monedas de 25 centavos, pero en este video solamente estudiaremos 3 grupos de combinaciones. Al tener 4 monedas de 25 centavos por cada peso, nuestra primera agrupación tocaremos la primera y la última, contando sería 1, I, N, A, 2. 1, I, N, A, 2, I, N, A, 3, I, N, A, 4, I, N, A, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 4, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 1, I, N, A, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 1, I, N, A, 2, I, N, A, 2, I, N Para nuestra tercera agrupación, quitaremos nuestra última moneda de 25 centavos. En el link de Descarra existe una lectura previa para que nos acostumbremos a nuestra cuenta de 25 centavos o 16 centavos matemáticamente hablando. También existen lecturas rítmicas y ritmos de batería por cada una de las tres combinaciones que acabamos de explicar. También existe una hoja extra de ritmos de batería que dentro de cada ritmo contiene las tres combinaciones que explicamos. Como refuerzo, hice un ejemplo de ritmo de batería con cada una de las combinaciones que vimos en este video. Veamos la primera. Vayamos a la segunda combinación. Y la última combinación. Bueno amigos, este es el final de la serie de videos. Aprendan a tocar ritmos de batería sin batería y leyendo. Me despido esperando que les haya gustado, que les sirva el contenido de estos videos y que puedan desarrollar este hermoso interés que es tocar un instrumento musical. Mi nombre es David Vázquez Esquivel y fue un gusto. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.